Y queridos amigos, en este problema solamente hay que entender lo siguiente. Se sabe. La diferencia de cuadrados. X menos Y por X más Y es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Esto puede ser esto. Entonces, profesor, aquí tengo X. Entonces yo lo voy a modelar. Y diría que este es X menos 4 por X más 4. Porque 16 es 4 al cuadrado. Entonces sería Y. Igualito acá, entonces todo entre, profesor, menos, igual. Este es 5 al cuadrado. Entonces este es X cuadrado. X, vamos a decir, de frente X. Menos 5 por X más 5. Ya que este valor, profesor, es 5 al cuadrado. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y este es X más 5. Y este es X menos 4. Todo esto es raíz. Perfecto, profesor. Raíz. N, por lo tanto, será igual. Como veo acá, profesor, se simplifican estos dos valores iguales. Estos dos valores iguales. Y me estaría quedando X más 4 menos. Menos, lo pongo para adelante porque este menos va a afectar al resultado que se tenga de esa división. Y sería de este modo. Muy bien. Acá, profesor, N entonces es igual a la raíz. X más 4 menos por más da menos X. Menos por menos da más 5. Y esto sería de este modo. Esto, X menos X, se va, profesor, y quedaría 9. 5 más 4, que sería igual a 9. Y la raíz de 9 sería 3. La respuesta. ¿Qué tal, mi querido amigo? Solo se aplicó la diferencia de cuadrados. Academia Dinos. Clase personalizada. ¡Gracias!